Islas flotantes En un cazo ponemos la leche y la nata, una rama de canela y peladura de limón Dejamos que suba el hervor, bajamos el fuego al mínimo, ponemos una tapa e infusionamos durante unos 20 minutos Aparte en un bol batimos la maicena, dos huevos enteros, cuatro yemas y el azúcar Batimos enérgicamente hasta dejar sin un grumo ni medio Mezclamos las dos preparaciones, vertiendo los lácteos a través de un colador sobre el batido de huevos y sin dejar de remover Después volvemos a poner al fuego en la misma cazuela y vamos moviendo poco a poco a fuego medio para que no cuajen, sino que espesen Mientras tanto montamos las claras que habíamos reservado Lo haremos poquito a poco, con un poco de sal y unas gotas de zumo de limón A medida que vayan espumando, vertemos el azúcar, pero poquito a poco, que si no, no montarán bien Cuando el merengue esté listo, lo metemos en una manga pastelera Cuando las natillas estén cuajadas, las removemos fuera del fuego para que enfríen lo más rápido que sea posible Para emplatar, ponemos unas islas de merengue en el plato y al lado servimos un mar de natillas fluidas Tostamos la cumbre del merengue con el soplete, decoramos con almendra laminada Espolvoreamos con una fina lluvia de canela y... ¡Chachán! Seguro que este postre se vuelve a poner de moda, ya veréis, ¡islas flotantes!